hola amigos de youtube hoy vamos con la segunda parte del vestido donde vamos a coser entonces vamos con el paso a paso aquí adelante un poquito ya hice las pinzas de la parte trasera entonces vamos con la parte delantera que también son pinzas ya tengo una hecha para adelantar un poquito y no hacerles el vídeo tan largo entonces yo tengo aquí tengo aquí bien aquí vamos a centrar la pinza yo ya la marqué así aquí la marqué donde va la pinza y un consejito cuando quieran hacer la otra pinza del otro lado para que les quede a la misma altura ustedes toman la pieza del otro lado donde ya la hicieron y la llevan hacia el otro lado eso es mientras aprende o buscar un marcador y la marca marca el largo donde está el ancho del centímetro en medio y hasta donde llega la pieza así de esta forma ya tiene la pieza marcada o si no con la cinta métrica permiso o si no con la cinta métrica ustedes si se acuerdan pusimos en la parte de abajo de la cintura hacia abajo pusimos 15 centímetros marcamos 15 centímetros de la cintura para abajo para saber que ahí es donde llega el centímetro y medio hacia adentro y de la cintura hacia arriba marcamos 14 centímetros hasta el alto del busto entonces ya marcada así nos vamos a la máquina nos vamos a la máquina y vamos a coser entonces vamos a comenzar en la parte superior donde tenemos el alfiler en la parte superior ahora muy oscuro y vamos con costura recta justo donde tenemos el alfiler y siempre recuerden rematar todas las costuras entonces aquí donde es el centro mientras tomas experiencia tú mides aquí centímetro y medio y ves hasta donde llega por lo menos a mí me llega hasta donde está esta florecita blanca entonces yo visualmente me voy a ir así hasta donde está la florecita así que está aquí es el centímetro y medio bajo y ahora me voy hasta donde tengo el próximo alfiler bajando así bajo el pedazo y como todos vamos a rematar para que no se nos suelte la costura y ya tenemos nuestra pinza quitamos los alfileres y vamos a hacer el bolsillo en la parte de delante del modelo tiene dos bolsillos y aquí le monté uno entonces vamos a montar el otro igual que hicimos con la pinza doblamos la pieza por la mitad y de esta forma y marcamos el lado contrario con una tijerita o con un alfiler para saber donde termina mi bolsillo y donde comienza mi bolsillo así los dos me van a quedar del mismo alto cuando los coloque ya tengo marcado entonces vamos a a coser el bolsillito le doy el bolsillo al bolsillo le vamos a hacer un pequeño ruedito en la parte superior vamos a robar una pequeña pestaña y vamos a coser primero en el borde y cosemos ya lo regresamos y vamos a coser en la parte del borde de arriba y ya tenemos el bolsillo y ya tenemos el bolsillo aquí vamos a coser piquete y volcamos aquí aquí está uno y el otro piquete está aquí abajo se vamos a colocar aquí ponemos alfileres y ponemos alfileres emparejado, que quede derechito, y ponemos alfiler, con el tiempo tú ya no vas a necesitar de tanto poner alfileres porque ya vas a tener más facilidad y entonces vas a coser más rápido sin tanto poner alfileres, pero si estás comenzando, esta es una forma fácil para ayudarte a trabajar, entonces voy a ponerlo para que no se me mueva, cuando lo tengo fijo del costado, cuando llegue abajo le hago un dobladillo pequeño, y voy a llegar hasta el borde, el bolsillo, giro, y hago el dobladillo, doblo medio centímetro hacia adentro, y me voy a dividir por aquí derechito, doblo aquí enfrente, terminada a la punta, vuelvo a girar, y me regreso por este lado, y aquí ya tenemos cerrado nuestro bolsillo, que lo quede derechito, y al final remontando siempre todas las costuras. y aquí tenemos los dos bolsillos pegados, cosidos, quitando los alfileres, y vamos a unir los hombros y cerrar costados. Se pongo derecho del delantero y derecho de la espada, derecho con derecho, y vamos a unir los hombros. Si quiere lo puedo hacer con costura francesa, vamos a hacerlo con costura francesa para que lo quede más bonito. Cisar. Bueno, la dueña lo quiere con cisar. Entonces vamos aquí, vamos a arreglar. Vamos a arreglar. Concerca. 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 Ya le pasé un costado, las dos del hombro y voy por el otro. Entonces, le quitamos todos estos hilos que se levantaron aquí y planchamos. Vamos a medir la tirita, el sejo que vamos a poner aquí, incluyendo el ancho que vamos a dejar para la costura. Entonces, unimos la sisa delantera con la sisa trasera, así de esta forma y hasta donde llegamos aquí arriba, doblamos y la misma cantidad de un lado va a ser la misma cantidad del otro. Entonces, cortamos aquí. Entonces, cerramos la tirita. Entregamos la tirita, entonces ahora volteamos la bata. Y vamos a pegarla por la parte de adentro. No, mentira, vamos a pegarla por el revés. Porque ella no quiere que el sesgo se le vea por el sur. Entonces, se la pongo al revés y voy a poner el sesgo por la parte de adentro. Así, derecho con derecho, abriendo costura aquí. Y voy a poner aquí en el costado, el empate de la tira para que me quede escondidito aquí debajo y voy a coser al ancho del pie. Y voy a poner aquí. Acuérdese siempre tirar la costura hacia la espalda. Ahora como es una pieza que tiene curva es importante que le hagamos cortes internos hasta donde llega la costura sin picar la costura de ambos lados, tanto la espalda como el delantero. Damos la vuelta a la pieza y ahora vamos a coser esto doblando así. Y doblando así, el sejo nos va a quedar por la parte interna. Ahora vamos a coser esto. 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 Miren como queda. Y queda hacia adentro. Entonces ya eso se lo hice tanto al cuello como a las dos cizas. Entonces ahora vamos con el ruedo. Voy a empezar finito en la curva y voy haciendo más ancho el ruedo a medida que vaya cosiendo. Porque esto tiene curva y no le puedo poner el mismo ancho. Cuando llegue a la parte recta entonces si le voy a poner un poquito más ancho. Que ella lo quiere un poquito más ancho. Que ella lo quiere un poquito más ancho. Y ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!